¡Suscríbete al canal! Las charlas de la tarde, las proyecciones de diferentes películas y los talleres de fomento de lectura, escritura y oralidad. Nosotros tratamos de involucrar a los libros en el barrio, que la gente sienta que la literatura es una opción importante en sus vidas, que es cotidiano, que es cercano y que nos ayuda un poco pues como a transformarnos como sociedad. Una muestra comercial en donde las personas podían adquirir libros a precios económicos y la construcción de imaginarios desde la cultura y la lectura fueron las actividades protagonistas durante esta jornada. También acá tejerle los sueños y las cicatrices con Charlie, con Lady Moná, entonces como que todo esto y que uno no necesita un auditorio grandísimo para tener un evento tan bonito como este. Con estas actividades se pretende que en Medellín se siga celebrando la palabra en sus diferentes formas y dar cumplimiento al plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad.